En el cantón Orense, Atahualpa, 350 familias que habitan en las faldas del cerro de la parroquia San José se encuentran alarmadas. Las lluvias han debilitado las laderas de las montañas que amenazan con deslizarse hacia la población. Varias son las familias que se han evacuado por temor a ser sepultados. En la siguiente nota les tenemos más detalles de lo que está sucediendo en este cantón. Debido a las permanentes lluvias caídas en la parroquia de San José del cantón Atahualpa, se han abierto profundas grietas en la montaña que está ubicada cerca de la población. Esto tiene preocupados a los habitantes que temen lo peor. Cuando llueve, toda la gente creo que estamos pendientes de lo que nos pueda pasar, en qué momento se nos puede ir arriba este cerro. Si todo ese montón de tierra que está ahí se baja, sinceramente queda San José prácticamente tapado. A 300 metros del cerro que da la parroquia San José, más de 150 familias estarían en peligro si se da el terreno de esta montaña. Y es que el cerro registra un hundimiento de más de dos metros. Desde hace dos años se viene registrando el fenómeno. Parte del material ha cubierto parcialmente la entrada principal al sector y está a escasos metros de las casas. Algunas familias que habitan al pie del talud han dejado sus viviendas por temor. Bueno, nosotros todas las familias estamos durmiendo por allá, evacuados en otra, donde una hija que vive más allá, para evitar el peligro de repente si se baja eso, para que no nos lleve con todo. Cuando llueve, así sea de día, hay que huir el miedo que se baje. Porque da miedo, una vez se llueve nos atrapa la tierra. El peligro está latente. Desde el mirador se puede apreciar la magnitud del daño que han ocasionado las fuertes precipitaciones en el cerro. La Secretaría Nacional de Riesgos, como medida de prevención, ubicó tuberías para evacuar aguas lluvias. Si se bajara ese cerro, pues a lo mejor no habría tiempo ni de correr. 180 familias que estamos en riesgo, que podemos oscurecer y ya no amanecer. Quedaríamos sepultados para toda la vida. Los habitantes están muy preocupados. Muchos de ellos asisten a la iglesia con la esperanza de la ayuda divina para que no suceda ninguna desgracia. Marta Contento, Noticiero TV Oro. 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 Marta Contento, Noticiero TV Oro.